¿Qué tal amigos? Este trabajo lo hicimos en Chulavista, California. El cliente quería mover la barra de retención a los lados para que sus niños tuvieran un poco más de espacio para jugar. Van a poner una estructura de unos juegos para niños. Y quería, claro, el papá quería un área con adoquines, con pavers, para poner su barbecue, para poner su lumbrado ahí, su fire pit. Aquí tienen el proceso de cómo compactamos lo que usamos para la compactadora para que no dañe el paver. Mucha gente no usa nada abajo de la compactadora y está bien. No les pasa nada, pero este plastiquito lo ayuda más. Aquí tienen los pavers, el zacate, el cliente contento, la barra de retención que se movió. Ahí lo tienen amigos. Nos pueden seguir en Instagram para mirar más de nuestros trabajos. Y acuérdense que cada trabajo que hacemos, todos los contratistas, gente, dejamos una marca en este mundo y tiene que durar para siempre.